Tengan un buen día mis estimados y estimadas estudiantes, en esta ocasión vamos a desarrollar la segunda parte del tema analogías, en esta parte vamos a hablar de las diversas relaciones analógicas, sin más preámbulo comencemos a hablar detalladamente de estas relaciones. Bien, primera relación es congenérica. Ambos términos designan seres que se excluyen, pero que pertenecen a un género común no mencionado expresamente. Ahí tenemos oro, esa mineral, como tibia, esa fémur. ¿Sí? Fobos, esa luna, como América, esa Europa. Bien, eso es lo referente a la relación congenérica. Ahora vamos a ver la relación de sinonimia o semejanza. Los términos poseen significados o características semejantes son sinónimos. Ahí vemos el ejemplo rey, esa emperador, ganar, esa vencer. Ahora vamos a ver la relación de antonimia o de oposición. Ambos términos son opuestos en sus significados o en sus características. Son antónimos, ahí vemos, natural. Obviamente su antónimo sería artificial, ¿no? Natural es artificial. Cómo construir es asolar, que es destruir. Bien, ahora vamos a ver la relación de especie-género o género-especie. Ambos términos designan clases tal que una incluye a la otra. La clase incluida, o sea, el primer término, se denomina especie. Y la clase incluyente, el segundo término, se denomina género. Donde en el primer ejemplo, fútbol sería la especie y el género sería el deporte, ¿no? Bien. En este caso, religión sería el género y la especie sería cristianismo. Bien. Ahora vamos a ver la relación de causa-efecto. El primer término designa el motivo, la causa, y el segundo determina la consecuencia. Alimento sería la causa y el efecto es energía. El alimento te da energía, herida es la causa y la consecuencia sería hemorragia. Ahí vemos que ahora vamos a ver la relación de hábitat o asociados por el lugar. El primer término identifica un objeto o sujeto. Y el segundo término especifica el lugar, el ambiente o medio en que generalmente se encuentra. Ahí vemos flor. Esa jardín, ahí está, su naturaleza, el medio. Como vicuña, esa andes. Bien, ahora vamos a ver la relación de elemento conjunto. El primer término es un sustantivo individual y el segundo término es un sustantivo colectivo. Célula sería el sustantivo individual y el colectivo tejido. Célula, esa tejido, como familia, esa sociedad. Sociedad, muy bien. Esa es la relación de elemento conjunto. Ahora vamos a ver relación de parte todo. ¿Ok? Parte todo. El primer término nombra una parte de un objeto o sujeto designado por el segundo término. Ahí vemos iris. En este caso sería la parte del todo comprendido por la vista o el ojo. Bien, motor es una parte que comprende el todo, en este caso auto. Bien, ahora vamos a ver la relación de continente-contenido. Tener en cuenta que continente es el recipiente donde se va a llenar un líquido o grano, ¿no? Continente-contenido. Bien. El primer término nombra a un objeto que contiene a otro designado por el segundo término. Ahí vemos botella, sería el continente, ¿sí? En este caso el objeto, el objeto recipiente del contenido que es la cerveza. En este ejemplo también tenemos taza, esa, café. Bien, ahora vamos a ver relación de simbólica o de simbolización. El primer término es un sustantivo común o propio. El segundo término es un sustantivo abstracto representado por el primero. Ahí vemos, en este caso paloma sería el sustantivo propio común, ¿sí? Paloma es el común. Y que representa o simboliza al sustantivo abstracto, en este caso, apaz. Como en este ejemplo, ¿no? Verde sería el sustantivo común. Que representa o simboliza al sustantivo abstracto esperanza, ¿no? Que es... Muy bien, ahora vamos a ver la relación de agente, instrumento o también conocido como sujeto o objeto. El primer término identifica a un sujeto y el segundo término es la materia prima o instrumento que generalmente utiliza dicho sujeto. Bien, en el ejemplo tenemos profesor, esa, plumón, profesor sería el agente, el sujeto, y plumón sería el instrumento o objeto. En este caso, el instrumento o objeto que caracteriza al maestro o al profesor. Ahí vemos, tenista, esa, raqueta. Bien. Ahora pasamos a la relación de producto derivado o de origen. El primer término, el primer término, nombra la materia prima o producto, producto semielaborado. Y el segundo término señala un derivado o producto ya elaborado. En sí, ahí vemos, en el primer término tenemos la materia prima, trigo. Sí, sí, y ya el segundo término, nombra el producto ya terminado, elaborado, pan, ¿no? Así con el segundo ejemplo, madera, la materia prima y el derivado o el producto final sería la silla. Bien, ahora pasamos a hablar de la relación de secuencia o de sucesión. El primer término es anterior y el segundo término es posterior, así relativamente, con respecto a tiempo, espacio, jerarquía, posición. Ahí tenemos en el primer ejemplo, cabo, esa, sargento. En este caso, la relación se ha suscitado por jerarquía. Luego tenemos adolescencia, es esa juventud. En ese se da por una secuencia de etapas de la vida. Bien, esa es la relación de secuencia. Ahora vamos a ver la relación de complementación. Cuando ambos términos se refieren a objetos que se complementan por su función o uso. Martillo es a clavo, ¿no? Ahí se complementan ambos, ambos objetos, ¿no? Correa es complementación de pantalón. Bien, ahora vamos a ver la relación de intensidad o de grado de intensidad. Eso ya lo veníamos hablando con los sinónimos de grado de intensidad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vamos a ver. El segundo término es más intenso que el primero con respecto a características, temperamento, naturaleza, etc. Malo es a pésimo. Pésimo sería el de mayor grado de intensidad. Bien, ahora vamos a pasar a relación de objeto, cualidad o de característica. El primer término designa un objeto o sujeto y el segundo término es un sustantivo abstracto o adjetivo que señala una cualidad. Ejemplo, perro, entonces, se le atribuye la cualidad que es fiel o fidelidad. Niño, se le atribuye la cualidad de inocencia e ingenuidad. Bien, eso es con respecto a la relación de objeto, cualidad. Ahora pasamos a hablar de la relación de función o de sujeto a función. El primer término nombra un sujeto y el segundo término es un infinitivo o un sustantivo abstracto que determina la función de dicho sujeto. Bien, chofer. La función en este caso sería conducir en el sustantivo abstracto su función sería la costura, ¿no? Bien, es el de relación de acuerdo a la función. Ahora vamos a ver la relación de magnitud, ¿sí? El primer término es menor que el segundo con respecto a cantidad o extensiones. O sea, a ver, ahí tenemos el primer ejemplo, laguna, es de menor cantidad o extensión, ¿sí? Y el lago es de mayor extensión. Acá tenemos pueblo, es de mayor, eh, poca, eh, poco, en determinada cantidad. Y, y ciudad engloba, eh, una abarcada cantidad de población. Bien. Ahora pasamos a ver la relación de uso. El primer término señala un objeto y el segundo término es un infinitivo o sustantivo abstracto que indica el uso común de dicho objeto. Ahí tenemos linterna. Esa, en este caso, iluminar, ¿no? De acuerdo a su uso, eh, escoba, su uso es barrer, ¿bien? Ahora vamos a ver la relación cultural. Los dos términos se refieren a hechos, cosas, personajes, autores, obras, etcétera, relacionados con la ciencia y las artes. Las relaciones específicas pueden referirse a país, capital, obra, autor, etcétera, pero también pueden establecerse las relaciones anteriormente señaladas, es decir, sucesión, semejanza. Ahora vamos a ver, eh, Colón, eh, se le refiere a América, ¿sí? Porque él descubrió, por historia, se le atribuye que él descubrió América. Ahí vemos Chespierre, ¿sí? También, eh, se le relaciona con la obra Romeo y Julieta porque es el, el autor. Bien, chicos, eh, ya hemos llegado a la parte final de esta, eh, breve, eh, teoría acerca de las diversas relaciones analógicas. Espero que les haya gustado y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima videoconferencia.